Hola, buenas tardes, aquí con la doctora Gloria Chumpitaz, el día de hoy reemplazando y apoyando a Rómulo Fernández, que se encuentra en Pucalpa, representando a Pymes Perú, y también a Daisy Padilla Carrasco, que se encuentra en este momento en el aniversario de Laderas de Chillón. Bien, saludos para ambos, están trabajando por Pymes Perú para hacer difusión y prevención de la salud, en este momento vamos a hablar el día de hoy sobre infecciones urinarias. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las infecciones urinarias? Son las infecciones que corresponden a todo el tracto urinario, y ¿qué factores de riesgo? Tenemos que llevar el concepto que pueden haber infecciones urinarias en todas las etapas de la vida, en los niños, en las niñas, en los varones, en las mujeres. Factores de riesgo en las mujeres, a veces hábitos de higiene, uso, por ejemplo, de ropa interior sintética, que no es de algodón. Los varones, muy pocas veces hacen infecciones urinarias, asociado usualmente a qué, a, por ejemplo, cálculos, y además a la presencia de hiperplasia prostática, que puede ser muy frecuente. Las causas que muchas veces las personas pueden asombrarse, la sintomatología, dolor, dolor abdominal, molestias para orinar, lo que nosotros decimos disuria, orinar a cada ratito, polaquiuria. También puede presentarse sangrado, sangrado urinario, no solo como manifestación de la infección, sino también como manifestación, por ejemplo, un cálculo, sangra y causa una infección urinaria. Invitamos a nuestros amigos que nos llamen al teléfono de cabina 333-330-5656 para las preguntas que podamos absorber en relación al tema. Estamos hablando sobre infecciones urinarias. Las personas que tienen las infecciones urinarias, es muy importante que tengan el concepto de que no deben automedicarse. Muchas veces lo más fácil es, me duele la columna, tengo un problema en el riñón. Muchas veces no se debe a ello, señores oyentes. El dolor en la columna se debe muchas veces a problemas musculares, porque nosotros cargamos mal, trabajamos, hacemos peso. Y cuando nos da un dolor en la columna, no es dolor en la columna, sino es dolor lumbar. Cuando tenemos un cálculo renal y es considerado el dolor más intenso que uno pueda tener. Y en esos casos estamos muy propensos a tener infecciones urinarias. ¿Qué otro grupo está predispuesto? Por ejemplo, las personas que tienen las defensas bajas. Personas con diabetes, personas que están en tratamiento quimioterápico. Algunas etapas de la vida son especialmente susceptibles. Por ejemplo, las niñas que son muy pequeñas. Las mujeres adultas que ya no tienen las hormonas funcionando adecuadamente. Porque hay cambios en la estructura, en la fisiología de la zona urinaria. Y además, algunas mujeres que tienen lo que se llama el prolapso de útero o el prolapso de vejiga. También hay personas que, por diversas razones, tienen que usar sondas permanentes, sondas urinarias. Esas personas también están predispuestas a tener este tipo de infecciones. Estamos a la espera de alguna llamada. Hola, mientras tanto, seguimos comentando sobre el tema. Creo que Rómulo también nos debe estar escuchando. En algún momento, seguramente, Rómulo va a ingresar con nosotros para poder comunicarse. Él está en Pucallpa representando a Pymes, como dije antes, y hablando, como siempre, el preocupado por la realidad nacional. Y aquí creo que está Rómulo. Y además, a Daisy, que se encuentra en este momento en Laderas de Chillón, representando también a Pymes. Estamos en el aniversario de Laderas de Chillón. Recordemos que hicimos una campaña, una campaña médica en Laderas de Chillón, y estuvimos allí atendiendo a pacientes. Tenemos una consulta en este momento. Sí, diga usted, por favor. Buenas noches. Le quería preguntar. Yo soy una persona que no camino ya hace tiempo, y constantemente tengo infección urinaria. Y tomo fármacos que es para desinflamar la vejiga y algo así. Y me calma por unos 15 días, 20 días, pero persiste. Ya los médicos me dijeron que eso iba a ser constante porque yo estoy sentada siempre. ¿Usted usa pañal, perdón? Sí. Claro. Es un factor predisponente. Tendríamos que consultar a su médico de cabecera si es adecuado. En algunos casos recomiendan dar profilaxis, es decir, antibiótico de manera profiláctica, debido a que usted tiene infecciones recurrentes. ¿Cuál es el problema? Las personas que tienen infecciones recurrentes, es decir, que se repiten, que son frecuentes, estos gérmenes se vuelven resistentes porque ya no responden a los primeros tratamientos, sino es necesario agregar cada vez antibióticos mucho más potentes. Y en algunos casos se aconseja usar antibióticos profilácticos. Y sí es cierto, al estar usted usando pañal y al estar postrada, va a tener una predisposición a tener infecciones urinarias. También, por ejemplo, una cosa común que a veces lo que hacemos es retener la orina. Nosotros tenemos ganas de ir al baño y no lo hacemos. Ese también es un factor predisponente para poder desarrollar infecciones urinarias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, estamos en cabina al número 330-5656. Bienvenidos. Estamos hablando sobre infecciones urinarias. Hablábamos también de la resistencia. La próxima semana vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre infecciones y gérmenes resistencia a antibióticos, que es un tema muy importante para nosotros. Y otra vez, 330-5656. Estamos esperando vuestras llamadas. ¿Qué otros factores vamos a tener? Por ejemplo, las personas que, como les había mencionado, tienen que tener sondas urinarias, que tienen constantemente los catéteres, o que si les realizan algún procedimiento, estas personas también están predispuestas a tener infecciones. ¿Y qué es lo grave que puede pasar? Una infección que no es bien curada, la persona puede tener una infección generalizada y puede tener lo que nosotros llamamos sepsis. Hola, buenas tardes. Tenemos una llamada. Hola. Sí, buenas tardes, doctora. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo un problema. Hace tiempo ya. Yo voy al baño a orinar y orino un chorro y otra vez quiero orinar. Orino otra vez, otra vez quiero orinar. Y no aguanto la orina. A veces se me pasa. No aguanto. Eso es un problema de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria también puede predisponer a tener infecciones urinarias. Es muy importante que nosotros recordemos que la incontinencia debe tratarse con un médico ginecólogo. ¿Con un médico? Con un médico ginecólogo, así es. ¿Por qué es probable que usted tenga un prolapso? ¿Un prolapso vaginal o un prolapso vesical? Mire, yo no tengo útero. No, a mí me han operado y me han sacado un ovario del útero. Pero si tiene vejiga, también la vejiga puede, el prolapso es descenso de la vejiga. Ah, ya, no es a consecuencia de lo que me he operado. No, no lo creo. Yo creo que la incontinencia podría ser porque tiene usted un problema, un prolapso en la vejiga. Ah, ya. Le recomiendo que la vea un médico ginecólogo. Bueno, si ya lo operaron en su control o en tal caso, además, un médico urólogo. ¿Urólogo? Así es, así es. Bueno, para el día de hoy tenemos al invitado, al doctor Freddy Pastrana, él es médico internista. Nosotros ya hemos adelantado algo sobre infecciones urinarias, pero vamos a invitarlo al doctor para que nos hable un poco más y nos explaye sobre el tema de infecciones urinarias. Buenas tardes, doctor Freddy Pastrana. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora Gloria. ¿Cómo está? Bien, aquí ya hemos hablado un poquito de qué son las infecciones urinarias, cuáles son los factores predisponentes, pero yo creo que usted como médico internista nos puede decir, dentro de su experiencia hospitalaria, cuán frecuentes son las infecciones, doctor. Las infecciones urinarias son muy frecuentes, sobre todo en mujeres. En mujeres y en tanto niñas como adolescentes y maduras. Y en las mujeres maduras es más frecuente en mujeres gestantes. Ello se debe a que durante la gestación se altera su mecanismo hormonal y también se altera lo que es el funcionamiento normal de la función renal. Entonces hay algo que se llama reflujo de la orina hacia las riñones, lo cual condiciona una infección urinaria. También se altera lo que es el mecanismo de defensa en las vías urinarias, generando mayor riesgo de infecciones. Hemos hablado también de que hay no solo infecciones en mujeres, también hay en marones por algunas causas, como por ejemplo el uso de sondas, problemas sistémicos como diabetes, además el uso del problema de la hiperplasia prostática benigna, llevarnos el concepto de que no solo y cuáles son los síntomas, porque a veces las personas dicen, me duele la cintura, me duele el riñón. El riñón no duele, solamente duele cuando tenemos un cálculo. O también duele cuando el riñón se hincha por agua, un edema renal se llama en términos médicos. Y mucha gente, como dice la doctora, piensa que tiene una infección urinaria cuando lo duele a la cintura, pero la mayoría de las veces el dolor lumbar es causado por problemas de la columna vertebral, una mala posición al sentarse, una contractura muscular, un sobreesfuerzo físico. Y no es tan común asociarlo a lo que es la infección urinaria. La infección urinaria en varones es algo poco frecuente. Se ve relativamente frecuente en personas de edad avanzada, digamos personas de 60, 70 años, porque en ellos el mecanismo de defensa a nivel urinario está disminuido. Tenemos una llamada al aire. A ver, por favor, una consulta. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio de la Luz hablando sobre infecciones urinarias. Hola. Hola. Bueno, estamos aquí con el doctor Freddy Pastrana, el es médico internista. Habíamos hablado también de las complicaciones que puede presentarse. Una infección urinaria, las personas a veces ya saben, a veces tienen infecciones recurrentes, repitentes, y lo que hacen es automedicarse. Entonces, esto genera resistencia y puede llevarlos a una infección grave, como puede ser una infección generalizada. Cierto. Muchas personas automedican porque piensan que una pastilla le va a ser bien para todas las infecciones. Eso se da algunas veces cuando es una infección simple, cuando afecta la bacteria a la parte inferior, más inferior del medio urinaria, como es la uretra. En esos casos se llama una cistitis, ¿no? Una cistitis, una uretritis. Pero cuando la infección es un poco más arriba, a nivel de las veces urinarias, los germen suelen ser más agresivos. Y entonces, según el germen que está afectando a la persona, se da el tratamiento antibiótico. Ahora, personas que tienen riesgo de complicarse y hacer una infección generalizada, como son personas con cáncer, personas con diabetes, personas de edad avanzada, en mujeres gestantes o personas donde tienen sistema inmunodeprimido a nivel de defensas, entonces en ellos lo adecuado es, antes de iniciar un tratamiento antibiótico, pedirles un urocultivo. Y según el resultado, se da el tratamiento antibiótico. O sea, si hace un seguimiento a los tres días o cinco días para cambiar el antibiótico o regular la dosis en estas personas. Claro. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que han tenido infecciones por germen bastante agresivos y sobre todo este tipo de pacientes de riesgo que usted menciona, doctor. Y lo que hacemos es iniciarle el tratamiento y empezar con el urocultivo, que es el cultivo de orina, que es lo adecuado, ¿verdad, doctor?, para el diagnóstico. Tomarse el diagnóstico, tomarse el examen de orina simple, junto con el urocultivo, si hablamos en términos simples, el cultivo de la orina. Que ese cultivo no nos lo van a reportar inmediatamente, pero sí por lo menos vamos a tener un examen de orina general que nos puede indicar algunos signos. Por ejemplo, ¿qué signos nos pueden en un examen de orina común y corriente, doctor? Es frecuente que todas las personas, sobre todo las mujeres, presenten ardor a la orina, ardor, dolor a la adicción. Y muchas veces se ve que tiene un examen de orina patológico, pero a veces esto no se correlaciona necesariamente con una infección urinaria. En muchas mujeres se ha visto que esto también se puede estar relacionado a lo que es una infección de la vagina, una vaginitis. Entonces, la persona a veces inadecuadamente toma una medicación para una infección de la urinaria cuando el proceso de infección es a nivel vaginal y no urinario. Por eso, cuando uno ve el examen de orina patológico, digamos, porque ve microbios, se atreve a tratar el tratamiento antibiótico erráneamente. Pero se debe ver otros factores que denotan infección urinaria en el examen de orina. ¿La fiebre, por ejemplo? La fiebre es donde se nota la infección. Pero a nivel de la orina se ven otras pruebas como son las terases leucocitarias, los nitritos, la cantidad de gérmenes, leucociturias, saprotinurias. Eso lo puede leer un médico, el examen de orina. Entonces, ahí uno correlaciona con un examen de orina con una infección urinaria probable. Pero cuando se debe ver gérmenes en la orina, mucha gente piensa que ya tiene una infección urinaria y no es así. Correcto. Estamos en cabina, los invitamos al 330-5656. Estamos con el doctor Freddy Pastrana hablando sobre infecciones urinarias. Adelante con su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Quería hacerme una pregunta. Yo me he sacado un análisis de orina completo. Y en examen microscópico me ha salido que tengo epiteliales abundantes. Leucocitos 12-15XC. En matí es 1-2XC. Y bacterias 2, 2 signos positivos. Quiero que quisiera saber si es algo malo o no. A ver, doctor Pastrana, ¿ese examen de orina está normal o no está normal, doctor? El examen de orina no está normal. La presencia de leucocitos normalmente es menor de 5. Y ya cuando tiene algo de 8 para arriba está alterado. Ahora, también prensiona usted que tiene glóbulos rojos 1-2. Una mujer puede ser normal, no tanto un varón. Los otros son células epiteliales que son relativamente frecuentes, tanto en el varón como en la mujer. Y a mayor edad eso suele ver más frecuentemente. Le recomendaríamos que sea un urocultivo, ¿verdad? Sí. Pero acá me gustaría saber si ahí menciona lo que son nitritos o menciona lo que es esterácelecoacitaria en su examen de orina. Ah, bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya el examen de orina tiene que ser completado con lo que está mencionando el doctor. Y es muy importante, además, yo creo que mencionemos las condiciones de la toma de muestra para que sea una muestra válida, doctor. Por ejemplo, si la persona está con menstruación, no nos va a servir esa muestra. ¿Es así? Sí. Pero acá también a la paciente, señora que ha llamado, le diría que aparte del urocultivo, sea un examen vaginal. Y a veces el que haya leucocitos en orina no significa que haya una infección. Puede tener presencia de cálculos a nivel de ablicación urinaria que te inflama la vía urinaria y le causa el aumento de leucocitos. Y a veces le causa también la presencia de glóbulos rojos en orina. Correcto. Entonces, primero lo que le había preguntado, doctor. Si la señora está menstruando, no debemos de tomarnos una muestra de orina porque va a ser anormal. Va a ser anormal en lo que se refiere a lo que es sangre. Pero, y va a estar un ligeramente aumentado en lo que son leucocitos. Pero si está muy aumentado en lo que son leucocitos, eso ya no sabía que puede tener una infección urinaria o puede tener un proceso inflamatorio a nivel de las vías urinarias. Y si esta persona está bajo algún tratamiento, está con baja de defensas, también puede salir unos exámenes no del todo con las características que nosotros vamos a encontrar en un examen común. En personas diabéticas puede haber gérmenes en el examen de orina, pero eso no significa que sea, que tenga una infección urinaria. La infección urinaria, como mencionas, se relaciona con otros en el examen de orina, con la sintomatología del paciente y si tiene un urocultivo positivo. ¿Y la toma de muestra, doctor? La toma de muestra, para tomarlo primero la mujer o el varón, se debe limpiar la vía urinaria con agua simplemente, para no alterar la secreción. Y luego de eso, mincionar un rato en un frasco, desecharlo y luego volverlo a orinar un poco en otro frasco. Y eso es lo que se vuelve, lo que se lleva al laboratorio para que lo analicen. Esa es una muestra de orina simple. ¿Y cuando van a hacer un urocultivo, cuáles son las condiciones? Es parecido, es una adecuada limpieza de las genitales, tanto de varón o de mujer. Pero esto se llena en un frasco estéril. Y donde hay un caldo, una sustancia especial que ayuda a que el germen crezca rápidamente. Y su desarrollo se puede ver entre dos a cuatro días después. Y ahí uno determina qué tipo de microbios es el que está afectando a la persona. Y según eso tal el tratamiento adecuado. Dentro de los problemas en general, en la consulta, doctor, ¿cuán frecuentes son las verdaderas infecciones urinarias? En la consulta, a nivel de mujeres, estamos hablando de un 20 a 30% de frecuencia. En varones sí es baja al 2 o 5%. Adultos, adultos mayores sobre todo. Y adultos mayores o adultos con algún problema que cauce caída de las defensas. Llámese pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades virales, por ejemplo SIDA. El mensaje que tendríamos que dar a nuestros oyentes, doctor, en relación a este problema, por ejemplo. Si la persona está con fiebre, no tiene síntomas respiratorios, no tiene, es decir, molestias, no tiene tos, no tiene, a veces puede tener ciertos síntomas urinarios. ¿Lo podríamos repetir, doctor? Lo más frecuente es que tengan dolor al momento de orinar o ardor al momento de orinar. Luego puede haber sensación de fiebre, de náuseas, de vómitos. A veces da dolor en la cintura, lo cual no es muy frecuente, pero esto, como le mencioné anteriormente, se relaciona más a problemas de columna. Y o también cuando hay cálculos. O cuando hay cálculos. Que es una causa de infecciones urinarias. Algo también quisiera recalcar acá, que muchas personas, sobre todo mujeres, tienen infección urinaria en un momento cuando ya llegan a la edad adulta. ¿Por qué? Porque ellas suelen tener una actividad sexual un poco más activa. Ahora, que una persona tenga una actividad sexual contra la natura, o el hecho de que tenga relaciones sexuales frecuentes, conlleva un mayor riesgo de infecciones urinarias debido a que el varón, a nivel de sus genitales, suele ser un foco de, digamos, de colonia para que los microbios desarrollen ahí. Y cuando tiene relaciones con la mujer, se infecta a la mujer. Entonces, ahí es importante que una mujer tenga relaciones adecuadas solamente con una sola persona que es su pareja, y que tenga una debida higiene antes y después de tener el acto sexual. Por supuesto. Sí, la vez pasada hablábamos con un ginecólogo y nos decía que una causa frecuente de infertilidad son las infecciones pélvicas. Tenemos una llamada más para consulta. Buenas tardes. Adelante. Buenas noches, doctora. Una consultita, que están hablando de ginecología. Tengo una hermana mayor que ha salido de lo que es el cuadro de septicemia y ellas lo han diagnosticado que tiene lupus. Entonces, solamente la trata del doctor, lo que es reumatólogo, con su medicamento. Pero sería necesario que ella pueda hacer su papá Nicolau o tendré que el mismo doctor darlo orden o llevar a un ginecólogo. Esa es mi pregunta, por favor. Bueno, el paciente con lupus es un paciente complejo. Seguramente tenemos unos minutos para explicar. Dependiendo de lo que reciba, muchas veces tiene que tomar medicamentos que le bajan las defensas. Unos breves comentarios en relación a eso, doctor. Sí, pero el lupus sobre todo es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. A nivel de los vasos sanguíneos esto causa una disminución de la circulación renal y por ende esto lleva a una disminución de la función renal. Porque el riñón al recibir poca sangre y al estar sus alteras alteradas va perdiendo poco a poco su función. Se maneja en equipo multidisciplinario, entonces. Se maneja en equipo multidisciplinario. Es lo adecuado. Sí, porque son pacientes que de por sí ya tienen un deterioro de varios órganos y eso conlleva a una disminución de las defensas, conlleva a otras complicaciones como son rombosis y las infecciones urinarias en ellos son donde complican o aceleran el cuadro. Por eso es que el manejo se hace multidisciplinariamente. La reumatología, medicina interna y el órgano que se haya afectado, que puede ser ginecología o hematología. Pero en realidad, además, las personas, las mujeres que con o sin lupus y sin otra patología, tenemos que ir regularmente a la consulta con el ginecólogo, con las precauciones que el ginecólogo tiene que tomar para hacernos el papá Nicolau, porque es algo que es una responsabilidad hacernos el papá Nicolau. El papá Nicolau se recomienda a toda mujer que tiene más de 15 años. Y si tiene una actividad sexual, con mayor razón, se recomienda al papá Nicolau periódicamente, cada seis meses o cada año, para prevenir el riesgo del cáncer de adulto, que es el cáncer más frecuente en la mujer. Y más aún si hay antecedentes o factores de riesgo, ¿no? Sobre todo si hay antecedentes familiares, con mayor razón. Bueno, estamos con el doctor Freddy Pastrán hablando sobre infecciones urinarias. Si alguien tiene alguna pregunta más, estamos en cabina, 330-5656. Doctor, algunas recomendaciones para las personas para la prevención de las infecciones urinarias. Las personas deben tener una adecuada higiene de sus genitales, tanto mujer como varón. El varón muchas veces, porque se considera un poco machista, estamos en un país que es un poco machista, no tiene la costumbre de lavarse los genitales. Y sobre todo en la capa que recubre a su órgano viril, es donde se suele amontonar microbios. Y eso tiene que tener una higiene en todo varón. Además de eso, en las mujeres, una causa frecuente es que muchos, por practicidad, se limpian, cuando hacen su necesidad en el baño, de la parte posterior del cuerpo hacia la parte anterior. Haciendo microbios de las heces del ano hacia la parte vaginal. Higiene. Una adecuada higiene. Una adecuada higiene. Lo adecuado es que se limpien esa zona y limpian, entonces, de adelante hacia atrás, para no llevar microbios de la zona fecal a la zona vaginal. Hablamos también de, por ejemplo, el uso de ropa ceñida o el uso de ropa sintética, que también puede favorecer el no aguantar el orinar, que también es otro factor. La ropa sintética ayuda a que la piel sude más. Y al sudar más, crea un ambiente adecuado para la proliferación de microbios. El hecho de que la persona se aguante la admisión urinaria, estimula que el microbio asienta, suba, digamos, camine por las vías urinarias y llegue hasta la vejiga y al riñón posteriormente. La higiene vaginal sin jabón, dijo usted, doctor, solo con agua. Solamente con agua o algunos jabones especiales. Porque el jabón normal, cuando se usa a nivel vaginal, lo único que hace es bajar la acidez, alterar los anticuerpos, digamos, que hay en esa zona y facilita las infecciones. Hace que las infecciones sean más rápido. Entonces, es muy importante para nuestros radio oyentes la higiene, diríamos, doctor. Sí, es muy importante. La higiene es el punto más importante en todos los aspectos para la prevención. Hay algunos que no se puede prevenir. Por ejemplo, el estar enfermo y debemos estar con la baja de defensas. Y en esos casos debemos de prestar muchos más cuidados. Siempre estar alerta a los síntomas que uno tiene, estar alerta a lo que es la higiene, usar la ropa adecuada, el baño adecuado con cierta frecuencia, el cambio de ropa, sobre todo en las mujeres, y la higiene diaria tanto en mujer como en varón. Además, ¿otras, otros consejos, doctor? Bueno, se ha visto que comer algo de arándanos, ciruelas, puede ayudar a disminuir un poco lo que son las frecuencias de infecciones urinarias, o el uso, el consumo de vitamina C o vitamina A. Evitar la deshidratación también, estar bien hidratado. La persona debe tomar abundante agua, un promedio de un litro y medio a cuatro litros cada día. Eso ayuda a un mejor funcionamiento renal, ya que se depure mejor la sustancia tóxica del cuerpo, y a la vez, cuando se herina, va arrastrando los microbios de la parte superior del reino hacia la parte inferior para poder eliminarlos. Bien, hemos estado con el doctor Freddy Pastrana. Él nos ha ilustrado, creo que ampliamente, lo vamos a invitar otra vez para Pymes Salud, la próxima semana tenemos al doctor Luis Villar, él nos va a hablar sobre resistencia a antibióticos, uso racional, creo que es un tema muy importante, doctor, muchas personas se automedican y estamos aquí para hacer prevención y promoción de la salud responsable.